Se bajó acá en cambio una chipeta Derecha, derecha la verga 180, 180, este lo rusheó a este gato 43 el de derecha Ya me he metido, me he metido en el panic Estuvo contigo panic, de una Dejamos de acá Dejamos de acá Cracks Chico muy bien, de directo Como una kick, a lo no hacer, te la guiaba Mando un skyler, mando un skyler carnal Asesinato Tiro a nada, le saco para la derecha Ey, tira, vamos, vamos, vamos Que puedo curar, al lado, a la derecha Tiro a nada, curí ahí, guau Andan a curar, no te curar, no Todo derecha Avanza de una, avanza de una Tiro a nada La derecha corrió, igual, ya, bueno Baje, bajo uno, marcado, bajo uno, marcado Mato No, 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 ahí está uno marcado, el otro está conmigo Asesinato doble Yo, no, 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 Mato Mato Dale en la therech No, Nato Caralf Hay otro Qu promise Hay otro, hay otro Jeje ILO ande, pane bien Give an L diga vamos, vamos, vamos desactivados ahí estoy rompiendo todo izquierda arriba, arriba tenemos un OPP aquí ojo, ojo, hombre, izquierda tiré uno de ahí al lado ya no hay izquierda asesinato cuádruple arriba, arriba, arriba subo, subo, subo el Skyler rombo, rombo, rombo buena, buena con la bazooka, Anthony con la bazooka, Anthony es un güey en pvp, ya me escucharon si tengo dos güey, aquí derecho bajé, bajé, bajé bajé, bajé 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 tengo otro con barret tengo otro con barret acá, doble barret se está yendo se está yendo a la vez 95 nada no 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 asesinato doble no 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 hay gente del otro lado esos güeyes están dando del otro lado va aquí 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 va lo marqué lo marqué, mira chao me echaba a la frente estaba a la frente me tiro quedó se ha matado lo minando esta la frente del fondo va a subir voy a subir, va a subir va a subir va a subir en esa piedra de izquierda van subiendo, de izquierda veo tres acá arriba esta eh tiene arma esta me quiere espaldear me bajo cubierto tengo uno acá no me bajo el otro el otro te ha tocado desmogar tu derecha te entra vamos buenisimo no matas no matas vayan vayan juntos asesinato hay gente en la piedra que panique ah os pere ahí pere 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 yo quiero Asesinato doble Asesinato doble Me le pego Al fondo Asesinato doble Me pego Pego 120 Tiene una carrera para ni Cuidado Asesinato A la izquierda A la izquierda A la izquierda Estoy rompiendo todos los hielos de este pendejito Que me macho en pecho uno Tumbe Me rompí los hielos de acá 44 34 Bueno Último un tiro Un tiro Bajo otro Tranquilo Tengo uno Tengo uno Ese está solo Ustedes Das Lo está soporteando Lo está soporteando igual Tranquilo Lo están soporteando Ahí no lo están soportando más Asesinato doble Acá está Asesinato cuádruple No 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 Se ve Baje El mío Acá No Lo Mote Me tiro por la casa Gato No 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 Baje, baje, dale Baje, baje, dale A un tiro, a un tiro, a un tiro, a un tiro, literal, a un tiro Baja a otro Están llegando, están llegando, están llegando, ¿qué diles? Bajo uno Un toque en el panic Voy con Luis Ese está solo, espérame No hay nadie Hay una que dentro Hay una que dentro ¿Cuántos son? Tiene pepe para heal Paré, paré rápido, paré rápido Asesinato doble Asesinato triple Buena Te pegué 15 un Waze Marcado Bueno, bueno Acá tengo uno conmigo, pepe Un tiro, tiro, otro Un tiro, un tiro, un tiro Buena, buena Asesinato cuatruplena ¿Qué hizo ese cara, madre? ¿Qué usaste? Tienen uno marcado ahí arriba Sí, 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 sí Tire, tire, tire El otro es de allá, mirá, está marcado, no mató Me tiró Acá está diciendo amigo, la verdad Mataron, mataron 112, el de la derecha Asesinato doble Buena Me puso en el hielo para matarlo Me bajaron, me bajaron, estoy cubierto Estoy cubierto, chicos ¿Estás? Baja arriba, baja arriba Granada, granada Le hiciste mierda Buena, buena, Pony Buena, pánico Tombe uno, tombe uno Buena, acá está tu juego Puedes paldearlo, puedes paldearlo Puedes paldearlo, puedes paldearlo Puedes paldear, dar pies Buena, buena, cura, cura ¿Puedes curar, Pony? No mató, no mató Grax Buena, buena Grax Tire, tire, tire otro El último ahí, con ustedes Asesinato doble Mata, mata, mata Mata, mata, Phil Me bajaron un tiro Me bajaron un tiro, Phil Asesinato doble Menosien, menosien, eh Menosien este marca Buena, buena, Pony Venid rápido, rápido Bajo otro, bajo otro Te quedo nomás, Gas Voy, voy, voy Voy, voy Venid rápido, Pony No Me curas, me curas, me curas Me curas, rápido Van a curarme el kill acá Tranqui, tranqui, tranqui Lanzamos, eh Si, 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 la se van acá Son dos Grax Remató la kill de atrás Asesinato cuádruple La verde Está calentando la granada Está calentando la granada Uri, lo hace mierda 133, 133 Le contó, le contó Le contó, le contó Oh Jejejejeje Dominando Me sojue la loc Tiler ahí Sigo voliéndome Sigo voliéndome Sigo voliéndome Sigo voliéndome 46 Ahí abajo, ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Matemos a los izquierdos primero, gato ¡Oh, oh, oh! Tiro a los izquierdos Tiro a los izquierdos Tiro, tiro, tiro Tiro la mata Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga El del drop Ruseado aquí, güey De frente a la verga Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer No muere, si no me pongas aquí Tengo uno, tengo uno en PP Tocalo, tocalo Tengo uno, bajo uno, bajo uno, PP Tengo dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Tranquil, desactive, desactive Bajo uno ASESINATO TRIPLE Un tiro al de fondo Uh, un tiro al de fondo Un tiro al de fondo Tengo uno acá abajo Ya son tres ahí arriba, eh Ahí seguro Ahí le saqué 100 a ese, güey Está bien tocado, pane Buena, buena, güey Uno bajo el puente, uno bajo el puente Y el soporte, uno bajo el puente y otro soporte ¿El del fondo, qué? ¿El de fondo? ¿Buena, bule? Voy por el derecho Otro salido ahí Tiro, no, uno de izquierda y otro de derecha No se muestre la derecha Eh, lo tengo ahí al mascaro Ah, lo vi, lo vi Asesinato doble Asesinato triple Asesinato cuádruple Ay, se han hecho mierda A mi me están disparando de red Me subió gente, subió gente acá Derecho, de aquí están unos cuadros, unos cuadros Derecho Tranquil, tranquilo, tranquilo Baja, baja, baja Tienen que ser un M8 y de corta, no sé Camin, camin, vamos a entrar, Rocío No voy a llegar, no tengo inhalador No voy a llegar, no tengo inhalador Bueno, veanlo Panic, no sé mierda 52 se marco No mames No mames No mames Sangar a su madre Hamza Reid No mames